El equipo de Alebrijes de Oaxaca sucumbió ante los errores y la desesperación que provocó las constantes fallas en el arco rival. Sin embargo, la garra que distingue al equipo de caza siempre se demostró. En el primer tiempo, el cotejo se disputó en el medio campo. Se peleaba con todo, pero sin tener jugadas claras en ambas porterías. Así, el primer tiempo se fue sin mayores emociones. Al medio tiempo, la directiva de Alebrijes, encabezada por el vicepresidente Raúl de la Sierra, otorgó un reconocimiento al equipo infantil de Cruz Azul por ser campeón del torneo juvenil. Al iniciar la segunda parte, los oaxaqueños iniciaron ofensivos, teniendo tres oportunidades claras de gol, pero sin poder concretar. Los zacatecanos se llevaron el triunfo con un doblete de Juan Ezequiel Cuevas al 69 y el 85 y anotación de Gustavo Ramírez al 77. Por los oaxaqueños, les contó Dani Santoya al 91. Este resultado deja a Alebrijes con 7 puntos en el lugar 11 de la clasificación, mientras que Mineros es octavo con 8 unidades. El siguiente compromiso de Alebrijes se hará visitando a los cañeros de Zacatepec y Mineros recibirá en casa a los freseros del Irapuato. Para MVM Deportes, Jair Toledo.